La lucha antiepidémica contra el mosquito transmisor de enfermedades no da tregua. Por ello, el Ministerio de Salud de San Rafael del Sur trabaja arduamente con jornadas permanentes de fumigación. Nosotros mantenemos la campaña ahorita en la lucha antiepidémica, siempre en contra del zancudo. Sabemos que él es el transmisor del dengue, chikungunya, y sí que nosotros estamos en función completa, apoyando también con lo que es las visitas casa a casa, siempre con la sensibilización tan importante que es de la destrucción de creaderos, mantener limpios nuestros patios, cuidar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, y a la vez sin descuidar también lo que es la participación y la comunicación sobre el COVID. Contrarrestar y disminuir enfermedades fortaleciendo la labor preventiva, brigadistas del MinSA también realizan visita casa a casa brindando charlas educativas. Me parece muy bien, excelente este apoyo que nos andan dando a todos nosotros, andar limpio, funigando para los zancudos, por todas las enfermedades, los beneficios para la salud para todos, que lavarse bien las manos, limpiar todos los patios bien limpios, las aguas que están estancadas, darle vueltas. También, Señor Jesús, te pedimos que nos dé la sabiduría a cada uno. A través de esta campaña permanente se espera informar, motivar y ayudar a la población en la implementación de prácticas y hábitos saludables para prevenir enfermedades. Para Crónica TN8, Helen Suárez.